¿Está grabando ya? Ok Mafia Yo berreo con quien sea Ven a ver si tienes dudas Soy el mejor en esto y nunca me lo dijo el Buda La puerta tiene el virus y vieras como estornuda Por eso me pongo guantes por si acaso te saluda La tengo, la tengo encima pero por si acaso Encuentro un raperito y tengo que darle un plomazo Angustes, la tengo porque no creo en el fracaso Y hoy en día no quieren pelearte, entran a balas y ya Ok, no da problema si está muerto Es matemática y ese problema está resuelto Me dicen mafia, entrirrompe, lo dejamos abierto Y yo soy un perro, muerdo sin comitas y me sueldo, mafia